Ya sigamos hablando de mercados, de finanzas internacionales, de acciones, de que es lo que pasa con las acciones de Azul Azul. Daniel Soto de Forex Chile está con nosotros. ¿Cómo estás Daniel? Bien y tú, Carmen. ¿Eres de los que celebraste a usted? No, yo soy de la Católica en realidad. ¿Y no celebraste? Yo lo celebré porque eran chilenos nomás, pero no fue a la Plaza Italia por lo menos. Oye, ¿influye esto en las acciones de él? Sí, debería influir porque, a ver, yo no soy experto en acciones locales, pero lo que sí yo he visto, producto que muchos amigos míos tienen, digamos, acciones de la U, he visto que en el último tiempo se han apreciado aproximadamente como un 400%, digamos, en el último año y medio aproximadamente. Lo que quiere decir, y sobre todo en el último tiempo, también se han apreciado mucho. Entiendo que la U ya está valiendo más que equipos internacionales como la Juventus. Por lo tanto, acá, seguramente el precio está internalizando de que la U iba a tener una buena temporada o de que iba a ganar, por ejemplo, esta Copa Sudamericana. Por lo tanto, lo que yo haría, por lo menos si yo tuviese en este momento en mi cartera de acciones de Azul Azul, yo vendería, digamos, el día de mañana, o sea, hoy día, digamos, cuando abra el mercado, yo ya estaría vendiendo las acciones y haría la utilidad. A menos que piense que la U va a seguir teniendo estas rachas ganadoras y que ahora va a ganar, qué sé yo, alguna otra Copa Internacional o va a ganar de nuevo el Campeonato Nacional, lo cual, no sé, yo no soy de la U. No, eres la Católica y el que va a jugar contra la U el domingo. Claro, hay una parte que es emocional, pero también hay una parte que es racional y que uno se tiene que guiar también por las estadísticas y pensar si es que la U va a seguir teniendo, digamos, este tipo de comportamiento, da un buen comportamiento en el ámbito deportivo y también tiene que haber un buen comportamiento en el ámbito de las finanzas porque no solamente importa que gane, digamos, la U en los partidos, sino que también importa que toda la plata que entre, digamos, por eso, se maneje de buena manera en la empresa y que pueda generar utilidades finalmente a los accionistas, que es lo que importa cuando la gente compra las acciones. Ya, ahora, si muchos como tú piensan que es momento de tomar utilidades con las acciones de Azul Azul y las venden, ¿hoy día va a bajar el precio? O sea, no sé cuánto, ni en qué medida, ni con qué velocidad, ni nada, pero debería bajar el precio. Así es, eso es lo que yo creo que es el escenario más probable. Vamos a estar monitoreando eso durante la semana. Y a nivel internacional, ¿qué pasa en estos días, Daniel? Bueno, no ha pasado mucho, no hemos tenido muchas noticias. Hoy día tenemos un rebote en los mercados en Europa, es decir, tenemos rentabilidad positiva, sin embargo, esto no significa que la situación esté estable, ni mucho menos. Lo que estamos viendo ahora en Europa, lo que yo veo, lo que yo creo, lo que yo siento es que Europa se está desangrando no sé si tú te acuerdas, hace un par de semanas atrás que hablamos que las líneas de crédito para los bancos europeos estaba muy cara, que salieron seis bancos centrales a intervenir, que la tasa bajó. Bueno, finalmente, ¿a qué precio están ahora esas líneas de crédito en dólares? Están nuevamente casi a los mismos niveles que cuando salieron los bancos centrales a intervenir. Por lo tanto, no ha servido mucho. ¿Cómo están las tasas de los bonos? Ayer Italia salió a pedir plata al mercado, que es lo mismo decir que fue a emitir bonos, hizo subasta de bonos. Las tasas salieron en 6,5%. Hubo gente que celebró, diciendo, bueno, menos mal que no fue al 7%, pero eso es como celebrar que en vez de meterte 20 goles, te metan 15. Entonces, realmente, la situación en ese sentido también está mal. Y lo peor de todo, que yo creo que le ha pegado muy, muy, muy mal a los mercados, fue que la Fed, que es, digamos, el banco central de Estados Unidos, no salió a pronunciarse de que iba a tirar algún paquete de estímulo o alguna inyección de liquidez o algún blindaje a todo lo que está sucediendo en Europa. Entonces, por lo tanto, en este momento, lo que estamos viendo es que nadie hace nada, que los mercados se siguen desangrando, que la situación en Europa sigue muy mal, y no tenemos, digamos, lo que todos queremos escuchar, que es el banco central europeo que salga a decir que es el último garante de todos los bonos que hay en la zona. Es decir, no se preocupen, si estos países no pagan, yo me pongo con la plata. Pero eso no ha ocurrido porque, como lo he repetido mil veces, el banco central europeo, según ellos, digamos, su único mandato en este momento es la inflación, y nada más que la inflación. Y eso terminaría siendo el único banco central del mundo prácticamente que está preocupado, nada más que la inflación. Todos tienen otro tipo, digamos, de mandatos, crecimiento, estabilidad financiera, etcétera, etcétera. Y ahí la presión que es de Alemania, ¿no? Es principalmente Alemania. Alemania dice que el banco central europeo es independiente, y el banco central europeo dice, nosotros también somos independientes, no pueden decir otra cosa, no pueden decir, Ángela Merkel me está presionando que yo no haga esto. Y por qué uno dice, bueno, pero, por qué, digamos, uno no piensa que es totalmente independiente, porque el banco central europeo igual sale a comprar bonos españoles e italianos en el mercado secundario, que se le llama, ¿ok? Pero estas compras son muy, digamos, muy escasas, es de a poquito, muy tarde, entonces, ¿por qué no lo haces bien, lo haces con, digamos, un monto importante y le das confianza finalmente a los mercados? Lo que se especula, lo que se cree, es que Alemania no quiere que ocurra esto, finalmente. Ya, Daniel, muchas gracias. Ok, lo vean muy bien. Chao.